Ese estatuto que acabamos de sancionar no es otra cosa que una serie de garantías mínimas para que todos los partidos que se declaren en oposición frente al gobierno de turno ejerzan con total libertad y en igualdad de condiciones sus derechos democráticos, manifestó. Santos firmó el documento acompañado del ministro de Interior, Guillermo Rivera, durante el balance de esa cartera que tuvo lugar en la plaza de armas de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. El estatuto contempla la financiación, acceso a medios y seguridad política, jurídica y personal de los partidos opositores, además de asegurar su participación en mesas directivas de corporaciones públicas y en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Lea también, más oposición, más democracia, de igual forma se otorga un escaño en el Congreso a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que obtengan la segunda votación más alta y que para el próximo periodo legislativo, que se inicia el 20 de julio, fueron asignados al izquierdista Gustavo Petro, Senado, y María Ángela Robledo, Cámara de Representantes. Santos calificó la firma del estatuto como «un hito para la apertura democrática del país» y destacó que esta norma está contemplada en la Constitución de 1991. Vea también, por qué Gustavo Petro irá ahora al Senado, agregó que la oposición es «sana y necesaria» porque un gobierno sin contrapeso se «desborda», y dijo que espera que los contrarios a la administración del presidente electo, Iván Duque, que asumirá el próximo 7 de agosto, vuelvan por los cauces de la verdad y «la decencia». Así es el Estatuto de la Oposición. El nuevo Estatuto de la Oposición, que empieza a operar en Colombia luego de la elección de Iván Duque, establece que quien haya obtenido la segunda votación en las presidenciales tendrá una silla en el Senado, y su fórmula vicepresidencial, en la Cámara de Representantes. Este Estatuto busca fortalecer a quienes lideren la oposición, representados en quienes obtengan la segunda votación en la contienda presidencial, y que ahora tendrán un lugar en el Congreso, como muestra del equilibrio de poderes que debe regir en cualquier democracia. Una deuda de 25 años El nuevo Estatuto de la Oposición finalmente nació a la vida jurídica, luego de 25 años de haber quedado como mandato en la Constitución de 1991. A pesar de que fue un mandato constitucional, solo hasta el 25 de abril del 2017 el Congreso lo aprobó. En realidad fueron 11 los intentos que se hicieron y fallaron durante 25 años, hasta cuando el Congreso, dentro de las normas que aprobaron vía FASC, SRAC, en ejecución de los Acuerdos de Paz de La Habana, dio trámite al Estatuto de la Oposición. De modo que en ejecución de este Estatuto y conocido ya el resultado de la segunda vuelta presidencial, por primera vez en nuestra historia la fórmula perdedora, Gustavo Petro y Ángela María Robledo, obtiene el derecho de hacerse con una curul en el Senado de la República, el primero, y un lugar en la Cámara de Representantes, la segunda. Declaración oficial La nueva ley que fijó este Estatuto es, en pocas palabras, el marco que en Colombia define los parámetros dentro de los que en el país será el ejercicio de la oposición. Y cubre tanto a partidos políticos tradicionales como a movimientos con personería jurídica, organizaciones independientes, agremiaciones políticas, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en corporaciones públicas de elección popular. Pero este amplio espectro implica que cualquiera de estas formas de ejercicio político, para gozar de los beneficios establecidos en la ley, debe hacer una declaración pública de su calidad de opositor, lo cual debe ocurrir durante el primer mes del período gubernamental y ante la autoridad electoral. Garantías gracias a este nuevo Estatuto, Gustavo Petro y Ángela María Robledo, esta última desde la Cámara de Representantes, tendrán derecho a recibir información y documentación oficial y a réplica ante cualquier descalificación pública que puedan tener por parte del Gobierno en ejercicio. Además, pueden participar en mesas directivas de plenarias, en la Comisión de Relaciones Exteriores y reclamar garantías para el libre ejercicio de los derechos políticos. Los derechos financiación adicional para el ejercicio de la oposición, acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético, acceso a la información y a la documentación oficial. Derecho de réplica. Participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular, día de la oposición, en cada legislatura la oposición en comisiones y plenarias del Congreso.